El Corredor Salvadoreño Esto ya es notorio, el Corredor Salvadoreño. Entonces la gente ya sabe, y a veces viene por curiosear y ya sale llevando cosas y todo eso. Ya es famoso el Corredor Salvadoreño. Estamos luchando por los mismos salvadoreños. Estamos en grupo, a veces ayudándolos unos con otros. Y ahí vamos toda la comunidad salvadoreña. Y han luchado desde antes por que nos quedara este Corredor Salvadoreño y lo hemos logrado. No solo el mío, pero todo lo que está allá dentro del Corredor, que es algo positivo, porque muchas personas pueden elegir comer en cualquier lugar, pero el Corredor trata de que venga la gente acá. Entonces, si la gente viene acá, promueve el negocio secundario, y así se mejora la economía de la comunidad. Sí, sí, hay ventana, porque ayudan a promover el negocio. Cualquier problema que uno tenga, ellos lo ayudan. La razón es, la importancia es inculcarles la cultura a nuestros hijos. Y eso es lo que ahora es muy importante. En las escuelas, a los niños les dicen, ¿de dónde eres? Pero si uno nunca le impulga a las culturas, a los niños dicen, no, pues soy de aquí, pero no soy español y todo eso. Y acá, el Corredor Salvadoreño se está preocupando. Son unos empresarios muy lindos. Están preocupándose porque venga la gente, venga esto. Eso es lo que creeran que realmente se han ultimulado. O sea, con un encuentro en las escuelas, se han ultimulado. O sea, solo hay un encuentro en las escuelas. Pero no pueden acabar. No podemos parar.